Hola, buenos días. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que significa desparasitar a los animalitos. Para la gente que no sabe, diría que el 80% de los animalitos que nacen, no sé si no es más alto el porcentaje, nacen con parásitos que se los transmite la mamá durante la gestación a través de la placenta. Lamentablemente, como no se desparasitan a las mamás durante la gestación, los bebés nacen con parásitos. Muchos de estos parásitos producen enfermedades importantes en los primeros meses de vida de los bebés hasta la muerte. Así que hay que tener en cuenta lo siguiente. A partir de los 15 días de vida, desparasitamos a los cachorros nacidos e incluida la mamá, porque conviven todos juntos. La mamá los limpia, la mamá los acicala con la lengua. Si no hacemos eso, va a ser, digamos, como que innecesario a darle un antiparacitario a un bebé, es porque la mamá va a seguir, de alguna forma, retroalimentando toda esa cadena de parásitos. Los parásitos se eliminan a través de la materia fecal. Algunas veces los vemos, como gusanitos, más grandes, más chicos, pero los vemos. Pero la mayoría no los vemos, porque son unos huevitos muy, muy, muy chiquititos, que se ven solo en microscopio, pero están en la materia fecal. Eso es lo que normalmente se llega, digamos, por la vía oral, otra vez a hacer toda la cadena de alimentación del parásito. Llega al intestino, eclosiona el huevo y sale otra vez el gusano grande. Los que producen las lesiones, obviamente, son los gusanos, ya sea porque son un montón y hacen ovillos y mueren pobrecitos los animalitos con esos ovillitos adentro del aparato intestinal, o porque producen anemias importantes, producen disminución de las defensas, producen pasajes a través del intestino de otros órganos. Son bastante peligrosos los gusanitos. Teniendo en cuenta eso, que a partir de los 15 días los comenzamos a desparasitar, cada, digamos, que hacemos a los 15, a los 30 días hacemos la segunda desparasitación y a los 45, cuando corresponde la primera dosis de vacuna quíntuple o séptuple, la tercera desparasitación en los bebés. Y después, como ocurre en los adultos, los hacemos cada cuatro meses. Eso es importante tenerlo en cuenta. Sobre todo cuando tenemos animalitos que viven al exterior, al aire libre, o salen a la plaza, van y vienen, ellos son los que constantemente llevan y traen. Los ectoparásitos, estamos hablando de pulgas, garrapatas, sarnas, estos animalitos piojos, bueno, y otros que también van por ahí dando vueltas, estos animalitos también hay que tener en cuenta. Muchos de ellos transmiten algunos de estos parásitos, y además porque transmiten enfermedades y disminuyen, digamos, todo lo que tiene que ver con la inmunidad de la piel del animal y la inmunidad interna del animal. Entonces, mantenerlos aislados de estos ectoparásitos es importante. En los bebés, obviamente, no tenemos muchas posibilidades más que un talquito. Si son muy chiquitos, se hace una desinfección del ambiente y de la mamá. Pero en los adultos tenemos miles de posibilidades, desde baños, pipetas, collares, inyecciones, pastillas, ¿sí? Hay muchas posibilidades para hacer en los adultos y mantenerlos libres de estos ectoparásitos, que son, obviamente, producen lesiones en los animales, pero también en nosotros. Por eso hablamos de zoonosis, ¿sí? Cuando hablamos de parásitos internos y externos, hablamos de zoonosis. Se transmiten a los humanos, peligrosos en los niños sobre todo, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso. Y desde la delegación, ¿cuál es el servicio que están prestando? Bien, nosotros acá prestamos un servicio de desparasitación a los bebés. Los primeros 15 días de vida, como dije, a partir de los 15 días, lo traen. Son tres días que les hacemos unas gotitas por la boca. Y después, bueno, ya a los adultos les ofrecemos la venta de pastillas antiparasitarias. Y tenemos también un líquido que nosotros solemos explicarle a la gente, que es para hacer una desinfección del ambiente y poner unas gotitas en el lomo al animal. Muchas gracias. De nada.